Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les va a permitir ver a todas las personas participantes. Bien, contarles que el día de hoy queremos compartir con ustedes esta charla Dominal escenario, técnicas para hablar en público. Antes de iniciar les quiero contar cuál va a ser la dinámica. El día de hoy hemos habilitado el espacio del chat para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas y consultas y nosotros nos encargaremos de recopilarlas y tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a la facilitadora que nos acompaña el día de hoy. Ella es Floribeth González. Floribeth González es periodista y licenciada en producción audiovisual. También es máster en RAC y mediación. Cuenta con un diploma en derechos humanos por la Universidad de La Paz y es especialista en responsabilidad social empresarial. Floribeth también cuenta con más de 10 años de experiencia y actualmente se dedica a trabajar de forma independiente como consultora de comunicación corporativa y relaciones públicas para empresas y marcas en Estados Unidos y en Costa Rica también. Y bueno, también trabaja en la creación y posicionamiento de marcas personales, de líderes y voceros como estrategia para alcanzar un mayor empoderamiento y proyección. Floribeth, bienvenida. Es un gusto compartir este espacio el día de hoy con vos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Iba. Me siento muy privilegiada, como siempre te digo, por estas oportunidades maravillosas que me da la Universidad Castro Carazo de estar el día de hoy aquí compartiendo. Bueno, en realidad la charla de hoy vamos a intentar aterrizarla lo máximo posible a la realidad que tenemos todos y todas cuando nos enfrentamos posiblemente a algunos espacios para hablar en público, ¿verdad? Y que algunas personas eso nos paniquea o nos desafía, digamos, a trascender ciertos miedos, ciertas creencias limitantes, ciertos traumas que quizás tuvimos en la escuela o en el kinder cuando nos ponían a hacer presentaciones en público y que en este momento puede estar de alguna manera impactando nuestra experiencia como profesionales y personas adultas cuando se nos abren estas oportunidades de proyección. Y la idea es convertir esos escenarios, ¿verdad? Precisamente en experiencias para conocernos mejor y para impulsar nuestra marca personal como profesionales, que eso nos ayude a lograr nuestras metas y objetivos. Entonces, primero que nada voy a intentar compartir la presentación. ¿Me dicen si la pueden ver? Sí, ya se ve. ¿Se ve como pantalla completa? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, la charla de hoy se llama Dominar el escenario técnicas para hablar en público. En primer lugar, como estaba diciendo Iva, yo soy periodista. Yo empecé a trabajar en radio a los 15 años y trabajé muchos años en radio, en 88 Estéreo, en ZFM, en Radio Reloj, en Monumental, como periodista digital, como periodista en revistas. Obviamente eso me ha llevado a también ocupar ciertos espacios en escenarios donde me ha tocado hablar en público, frente a las cámaras y demás. Entonces, lo que yo les vengo a compartir hoy es un poquito de lo que yo he aprendido y he puesto en práctica claramente. Ustedes pueden implementarlo en sus entornos, ponerlo a prueba para ver si les funciona, porque tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que no hay una fórmula, no hay una fórmula exacta que yo les pueda dar que los convierta en expositores tipo Barack Obama o Oprah Winfrey de un momento a otro. La buena noticia es que hay ciertas dinámicas, ciertas buenas prácticas, ciertas técnicas que todos y todas podemos implementar, incluso en nuestra casa, que nos va a ayudar a apropiarnos del espacio, del escenario y hablar mejor en público, independientemente de qué tan grande sea ese público o dónde sea que nos vayamos a presentar. Entonces, no es una fórmula del éxito asegurada, pero son pequeñas tácticas o tips que podemos ir haciendo todos los días para mejorar nuestro dominio de la expresión oral y también de nuestra presentación en público. Ok, como les decía, soy periodista y consultora en relaciones públicas, construcción de marca personal, tengo más de 12 años de experiencia, locutora de radio, conferencista, soy podcaster, también tengo mi propio podcast, productor audiovisual y en este momento dirijo mi propia agencia de relaciones públicas, donde precisamente entreno a gerentes, directivos y personas dueñas de negocios para que aprendan a expresarse mejor públicamente y se conviertan en buenos voceros y voceras de su empresa o marca. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender? Lo primero es la planificación del discurso, porque cuando vamos a hablar públicamente significa que vamos a expresar un discurso o un mensaje intencionado. Lo segundo es la construcción de ese discurso, luego la preparación y el entrenamiento, lo que podemos hacer minutos antes del evento, durante la charla y posterior a la charla y finalmente vamos a tener un espacio de consulta. Sin embargo, ya Iba nos estaba diciendo antes de empezar que es posible que ustedes vayan colocando en el chat algunas de sus consultas o comentarios y vamos a intentar irlas resolviendo sobre la marcha, siempre y cuando no sean demasiadas para no perder el hilo de la charla, pero si alguno o alguna tiene una duda, la puede escribir ahí y la vamos a intentar contestar de inmediato. Bueno, la primera fase es la planificación. Esto tiene que ver con cuando se nos asigna o elegimos un tema de manera personal. O sea, la razón por la que sea que nos vayamos a presentar en público puede ser porque el jefe nos pidió presentar un proyecto ante otros compañeros o colegas, ante los socios o los dueños de la empresa, porque estamos en la universidad y tenemos que presentar un trabajo final y hay que exponer frente a los compañeros de clase, porque vamos a presentar un proyecto, una idea de negocio para ganar clientes o para ganar financiistas o inversionistas. Entonces hay que tener muy claro cuál es el propósito detrás de esa charla y cuál es el tema que vamos a tratar. Después de eso, ojalá lo vayan apuntando, esto es indispensable. Yo sé que parece una obviedad, pero hay gente que se lo salta y puede hacer la diferencia. Y es definir el tiempo con el que contamos para dar esa charla o compartir ese discurso. No es lo mismo que a uno le digan que tiene 10 minutos para brindar su discurso, a que le digan que tiene 5, a que le digan que tiene una hora para compartir esa información. Entonces es muy importante tener claro cuál es el tiempo con el que vamos a disponer. Ojo que a veces nos dicen, vamos a ir a una reunión y ahí en un momentito abrimos un espacio para que usted hable. Bueno, tratemos en lo posible de tener claridad sobre cuánto tiempo vamos a tener disponible para poder compartir ese discurso o ese mensaje. Lo otro es la fecha, el lugar y la hora. ¿De acuerdo? Porque puede ser, ¿verdad? Que la fecha coincida con una celebración patria o que la fecha coincida con algún evento nacional o que la fecha coincida con un partido de las L, Dios no lo quiera. Y eso va a hacer que las personas tengan la mente en otro lugar y va a ser más difícil de sostener su atención. ¿De acuerdo? Después es súper importante el momento dentro de la planificación o la programación del evento, el momento en específico en el que vamos a dar la charla o a compartir el discurso. No es lo mismo si a mí me corresponde dar la charla para iniciar un congreso, por ejemplo la de las 7, 8 de la mañana, la inaugural, que dar la charla después del almuerzo. Díganme si no. La gente llega con la marea alcalina, están cansadísimos, acaban de comer, se sienten, ya llevan 3, 4 charlas durante el día, están un poco distraídos. Entonces no va a ser igual tratar de sostener la atención de ese público que acaba de almorzar, ¿verdad? Y que está en una hora del día muy pesada, que por ejemplo cuando la gente acaba de llegar y está comenzando el evento. O cuando nos corresponde la última charla del evento de todo el congreso. Entonces de ser posible, hay que identificar en qué momento del evento es que nos corresponde hablar para poder recurrir a ciertas tácticas que nos ayuden a sostener la atención de la gente o en su defecto que nos ayuden a presentar la información sin que sea excesivamente cansado. Y después lo más importante, el público meta. Hay gente que prepara una charla, un discurso y nunca investiga quién o quiénes van a estar en esa audiencia. Puede ser que a uno le digan, van a estar padres de familia, por decirte algo. O van a estar otros docentes. O van a estar colegas. O van a estar compañeros de trabajo. Pero en lo posible hay que perfilar esa audiencia. Porque digamos que a uno le digan que van a estar compañeros de trabajo, pero no le dijeron que van a estar los socios o los dueños de la empresa. Y particularmente ellos son los que a mí me ponen nerviosa. Porque son los que tienen poder de decisión. Porque son los que pueden evaluar mi trabajo. Porque son los que pueden despedirme si fuera el caso. Y entonces cuando me doy cuenta que esta gente está en la audiencia, yo no me preparé mentalmente para eso, eso me va a desenfocar. Eso me va a distraer. Eso puede afectar o impactar la manera en la que yo me voy a desenvolver en el escenario. Entonces es muy importante. Fecha, lugar, hora, momento del evento y público o audiencia. En lo posible perfilarlo lo más puntual, lo más específico. ¿De acuerdo? Y se construye el contenido de la charla a partir de esa información. No es al revés. No es que yo diseño la charla y después aplica para cualquier persona. Generalmente no es así. Es primero yo conozco estos detalles y después yo diseño la charla pensando en ese perfil o en esa audiencia y en esas características puntuales que va a tener el momento y el lugar en el que voy a impartir mi mensaje o mi discurso. La clave está en adaptar el mensaje a la audiencia. Si es una audiencia donde hay niños y niñas o adolescentes o jóvenes, posiblemente la forma en la que yo me voy a expresar no va a ser la misma. Si es una audiencia con un conocimiento técnico profundo sobre el tema, es posible que yo tenga que expresarme distinto. Voy a utilizar un lenguaje un poquito más técnico o voy a hacer algunas referencias estadísticas que no lo haría si el público fuera general. De acuerdo, entonces algunos de los tips son cuando ya tenemos esto claro, vamos a asegurarnos de que el mensaje sea recordable. Para eso es importante decir que sí, que es necesario incluir datos que de alguna manera respalden el mensaje que estamos dando. Por ejemplo, si se realizó un estudio de mercado, si hay datos de algún organismo internacional independiente que nos ayuden a contextualizar el por qué es importante el mensaje que estamos dando, bueno, es necesario recurrir a esos datos, pero que no sean muchos datos. Está comprobado que el cerebro humano no mantiene, digamos, esos datos por mucho tiempo. Los datos se pierden. Por el contrario, ¿verdad? Si utilizamos uno o dos datos, ojalá que sean bien fuertes, bien impactantes, para respaldar y contextualizar la charla, pero la charla se basa en historias que generen emociones, eso sí va a hacer que la gente conecte. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy pequeñito. Y me pueden ir poniendo ahí en el chat, ¿qué les parece? Si yo les digo a ustedes, el 1% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. ¿Ustedes qué van a pensar? Posiblemente alguno dirá, bueno, es un 1%, no es tanto. Bueno, pero un 1% de la población global, ¿en qué países? O sea, es que hay países que tienen distintas condiciones. Bueno, pero es que, ¿verdad? Como el 1% no suena a hacer una, ¿cómo se llama? Una estadística, un dato muy fuerte, entonces mucha gente posiblemente no le dé importancia. Ahora, si yo les digo a ustedes, Anita es una niña de seis años que vive en Cacique de Changuena, en la zona sur de Costa Rica. Y todos los días se levanta antes de las cinco de la mañana para caminar más de media hora a recoger un balde de agua en la quebrada más cercana. Como Anita y su familia, el 1% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Me pueden poner en el chat, ¿qué les impactó más? ¿Qué les generó más? O sea, si hubieran escuchado esto al poner las noticias o al ver una charla, ¿qué se queda más con ustedes? ¿El dato o la historia de Anita? Porque podemos pensar, Anita, seis años, igual que mi sobrina o igual que mi hija, ¿cómo es posible que esta niña tenga que caminar para poder traer un balde con agua cuando debería tener el agua potable en su casa? Entonces, al contar historias que te generen emociones, que te den empatía, vas a conectar mejor con la audiencia. ¿De acuerdo? No sé si ahí estoy viendo en el chat, ahí me van la historia, la historia, la historia. Exactamente, eso es muy posible lo que va a pasar con su audiencia también, porque hay una proximidad, en este caso incluso geográfica, es cierto, Pablo, porque estamos hablando de alguien en Costa Rica, aunque mucha gente ni sabe dónde queda Cacique de Changuena, ¿verdad? Yo sí, porque bueno, crecí por esa zona, pero lo que me refiero es que esto ayuda a darle un rostro, a humanizar el dato, ¿de acuerdo? Y el otro tip es contar con elementos visuales que ayuden a posicionar el mensaje. Por ejemplo, podríamos tener una foto de Anita cargando el balde de agua, aunque como es una niña menor de edad, posiblemente no se le vería el rostro, puede ser una foto desde atrás. Pero este tipo de elementos visuales que ayuden a posicionar el mensaje, a crear un contexto donde yo le pongo rostro a los datos, hace que el mensaje se quede más profundamente en la mente y por más tiempo en la mente de quienes integran la audiencia. Ahora, ya después de la planificación, ya sabemos a qué hora vamos a hablar, cuándo vamos a hablar, quiénes van a estar en la audiencia, cuánto tiempo disponemos, cuál va a ser el tema. Vamos a empezar a construir el discurso. Yo tengo estas tres sugerencias. Ustedes pueden construir su discurso como mejor les parezca, pero yo tengo estas tres sugerencias. Una es la estructura narrativa tradicional que nos enseñaron en la Escuela de Introducción, Desarrollo y Conclusión. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, es que yo memorizo. A menos de que usted tenga una memoria extraordinaria, yo nunca voy a recomendar memorizar la charla o memorizar el discurso. ¿Por qué? Porque si en algún momento usted, por alguna razón, se puso nervioso, se le olvidó una palabrita de todo lo que memorizó y perdió la línea y la historia por completo. O sea, es posiblemente que eso es lo que le pasa a mucha gente, sobre todo chicos en escuela y colegio, que memorizan las exposiciones y luego se les olvida algo y se bloquean. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la charla en Introducción, Desarrollo y Conclusión y le vamos a asignar un mensaje clave a cada fase. Es decir, en la introducción, yo lo que quiero comunicar es esto. En el desarrollo es esto y en la conclusión es esto. Y memorizo los mensajes en el orden cronológico. Y luego desarrollo el discurso, pero me puedo, puedo ser un poquito más permisiva, puedo darme el chance de improvisar o desarrollar o de dar algunos ejemplos que, de otra manera, si los estuviera memorizando, posiblemente no los habría recordado con la misma facilidad. ¿De acuerdo? La otra sugerencia que les hago es trabajar con un tema de Storytelling. El Storytelling tiene una lógica. Yo sé que esto da como para una charla completa, pero el Storytelling lo que te hace es, te explica una situación, ¿verdad? Que generalmente esa situación recurre a las emociones, al contextualizar lo que está pasando, el problema o la historia, recurre a las emociones. Luego, en esa situación, vamos a explicar cómo resolvimos la situación, el conflicto, el problema, ¿verdad? A eso se le llama el viaje del héroe. Y luego, generalmente, el Storytelling cierra con una moraleja, es decir, con un aprendizaje. Por eso, si vamos a dar un discurso en formato de Storytelling, tenemos que tener muchísima claridad sobre cuáles son los aspectos que conforman la situación y el contexto cuál es la referencia que vamos a dar de cómo lo resolví, ¿verdad? Estamos agregándole valor a la gente al contar cómo yo lo resolví. Y por último, vamos a cerrar con una moraleja o con un aprendizaje que le vaya a quedar a la audiencia a partir de la historia, ¿de acuerdo? Y la otra sugerencia que les hago es construir el discurso a partir de una idea principal. O sea, definir una idea única que uno quiera dejar posicionada y construir el discurso en torno a esa idea. Podemos decir, ok, si mi idea es esta, para posicionar esa idea, yo voy a contar esta historia, voy a dar este dato y voy a completar o terminar con este call to action o con esta moraleja o con este aprendizaje, qué sé yo. Pero todo se va a construir en torno a una idea principal. Estas son algunas de las sugerencias para la construcción del discurso. O sea, insisto, a veces uno quiere abarcar muchísima información en un discurso y confunde mucho la estructura de cómo lo quiere hacer. Y luego termina contando un montón de historias y no aterriza, no deja claro cuál era el mensaje que querías dar o el proyecto que querías presentar y desaprovechamos estos espacios. Entonces, es importante construir el discurso de la manera más sencilla posible. Ya sea con la narrativa tradicional, a través del storytelling, donde vamos a contar una situación, cómo la resolvimos y qué aprendimos, o a través de una idea principal donde tenemos claro a qué historias, anécdotas o datos vamos a recurrir para posicionar ese mensaje. ¿Hasta aquí todos vamos, todos y todas vamos bien? ¿El storytelling se puede usar en una entrevista de trabajo? Yo pienso que sí, sobre todo si la otra persona te pregunta. Generalmente, bueno, en mi caso, en algunas entrevistas de trabajo me han preguntado cómo usted resolvería tal cosa o si en algún momento usted enfrentó una situación difícil en su trabajo, en este contexto, cómo lo resolvió. Entonces, al responder ese tipo de preguntas funciona súper bien el storytelling. Explico cuál era la situación, cuál era la necesidad, la urgencia de resolver, cómo me sentía, eso activa, ¿verdad? Las emociones, genera empatía y luego explico cómo lo resolví y qué aprendí. Me parece que, de hecho, es ideal para las entrevistas de trabajo. Ahora muy bien, la preparación. La práctica hace al maestro. Yo quisiera decirles, si ustedes hacen A, B y C una vez, te convierten en maravillosos expositores o voceros. Pero la verdad es que esto demanda tiempo, preparación y mucha práctica. Entonces, voy a darles como los pasitos que yo creo que les podrían ayudar muchísimo a partir de mi experiencia como periodista trabajando en medios y hablando en espacios públicos. Número uno, de acuerdo con la estructura que hayamos definido para construir el discurso, vamos a escribir un pequeño guión a partir de esa técnica elegida o de esa estructura. Vamos a escribir un pequeño guión, ¿verdad? Y nos vamos a grabar dando el discurso, utilizando ese guión como base, nos vamos a grabar con el celular todas las veces que sea necesario. Aquí les voy a dar un secreto. La verdad es que la mayoría de las personas nos impacta cuando escuchamos nuestra propia voz. O sea, yo sé que ahora es muy común grabar audios y mandarlos por WhatsApp, pero en mis tiempos, cuando yo empecé a hacer radio, nadie se grababa. O sea, había que usar una grabadora de baterías o algo por el estilo y la primera vez que uno escuchaba a su propia voz, a una le costaba como aceptar que esa era su voz, digamos. Entonces, hay que apropiarse de nuestra voz como parte de nuestra marca personal de lo que nos diferencia y lo que nos va a convertir en esos expositores maravillosos que vamos a aprender a magnetizar y conquistar a la audiencia. Entonces, escribir un pequeño guión a partir de la estructura que ya definimos y grabarnos dando el discurso, como si lo estuviéramos dando públicamente. Nos vamos a grabar una vez y lo vamos a escuchar y vamos a ser muy honestos y honestas con nosotros mismos para definir, mira, en esto yo creo que lo debía haber dicho así, esto no se escuchó como yo pensaba, aquí se me hizo un colocho y al final no terminé de dar el mensaje, lo vamos a grabar otra vez, lo vamos a grabar otra vez, yo creería que al menos tres veces. Después, vamos a pasar al espejo. O sea, primero el guión y grabarnos, eso además nos va a ayudar a aprendernos el guión, ¿verdad? Después vamos a entrenar frente al espejo, al menos un par de veces en solitario y sin recurrir al guión. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando vamos a hablar en público, cuando ya de verdad vamos a exponer, posiblemente no vamos a tener el chance de contar con el guión, entonces debemos haberlo integrado. Entonces, sin recurrir al guión, vamos a hablar frente a un espejo. ¿Cuál es mi sugerencia? Un espejo que a uno le permita reflejarse, no solamente la cara, sino ojalá como el pecho o del abdomen para arriba y las manos, para uno también poder ver cuáles son los gestos, los movimientos, las expresiones de la cara que uno generalmente hace y que tal vez es inconsciente. Hay gente que mueve muchísimo las manos y eso distrae, hay gente que es demasiado estática, digamos, como que más bien no se mueve, hay gente que como me pasa a mí, yo soy transparente con mi rostro. O sea, a mí algo no me gusta o yo pensé algo y aunque yo no diga nada, mi cara ya lo dijo todo. No sé si alguien de los que está aquí les pasa eso, me lo ponen en el chat. Sí, mi cara es transparente o a mí todo se me nota o cuando yo pienso algo no puedo editarlo pero una vez se refleja en el rostro porque eso también se va a notar a la hora de exponer. Entonces, no sé si alguna persona que nos está viendo hoy en esta charla o participando le ha pasado eso. Entonces, bueno, ese es el segundo punto, hacerlo frente al espejo con total tranquilidad. Es como si el espejo fuera una cámara, ¿verdad? O una pantalla, más bien, donde yo me estoy viendo a mí misma exponer. ¿De acuerdo? Entonces, primero el guión y grabarnos en el teléfono, escuchar las grabaciones, ser muy honesta con cuáles son las cosas que me gustan y las que no de la manera en la que estoy exponiendo el mensaje, luego pasamos al espejo sin recurrir al guión, hacemos la exposición en solitario. El tercer punto es que vamos a construir una audiencia cautiva de confianza. ¿Eso qué significa? Básicamente, le vamos a preguntar a nuestros amigos, colegas, compañeros, algunos, no tiene que ser un montón de gente, si pueden reunirse con nosotros un día, tres, cuatro personas y les vamos a exponer esta charla. ¿De acuerdo? Puede ser alguien del entorno profesional, alguien, algún compañero de la universidad, un familiar, qué sé yo, la pareja, pero una persona que nos vaya a dar feedback honesto. ¿De acuerdo? Y con esas tres, cuatro personas, todas juntas al mismo tiempo, como si fuera un público cautivo, vamos a brindar la charla y vamos a preguntarles qué les pareció, qué creen que debemos mejorar, aunque no sean personas con experiencia en hablar en público. ¿Por qué? Porque ese va a ser el tipo de gente que va a estar en la audiencia en general, en la audiencia al momento de dar la charla en la realidad. Entonces, es importante tener ese feedback porque a veces uno cuando ha entrenado mucho o ha estudiado mucho un tema cree que se las sabe todas y no se da cuenta de que tal vez no está explicando bien algo o no está siendo clara con los ejemplos o está usando muchos datos o está recurriendo a tecnicismos que el público no va a entender. ¿De acuerdo? Creo que aquí tengo unas preguntas. Sí, correcto, Flory. Ajá. Si gustas, te las comparto. Ajá. Nos preguntan acerca del uso de accesorios al momento de exponer, si esto sería como un factor a considerar. ¿El uso de accesorios? Ajá, como haré. Ah, ok, eso ya casi lo abordamos. Perfecto, entonces, si gustas, te voy a compartir la siguiente pregunta que es más enfocada en el guión. Nos preguntan cómo mejorar la práctica de un guión una vez para un trabajo seguir los pasos que presentas, pero mi profesor dijo que suena natural. O más bien sería que no suena natural al seguir un guión. Puede ser. Bueno, lo que pasa es que el guión es para integrarlo uno, no es para leerlo después frente a la gente, sino que el guión es más bien para uno integrar la estructura que le estamos dando a la charla y practicarlo en casa, pero al momento de darlo, por supuesto que uno va a agregar, ¿verdad?, su forma personalísima de hablar en público y de expresarlo. Entonces, yo diría que el guión se reserva para el momento de práctica en lo privado, pero lo ideal sería obviamente no leer un guión cuando es una exposición pública. Ajá. Muy bien. También Wendy nos cuenta que ella es auditora y que cuando le corresponde presentarlo auditado debe hacerlo en un máximo de 15 minutos resumiendo y sin muchas palabras y exponerlo pues ante una junta directiva de jerarcas de la institución que qué tips les podrías ofrecer para no leer mucho tomando en cuenta con auditoría tiene mucha redacción y bueno, en ciertos casos es imposible no leer. Bueno, honestamente nunca me ha correspondido como preparar una charla de auditoría, pero sí me ha correspondido como preparar charlas de informes de trabajos de relaciones públicas o algo así. Yo creo que sería elaborar muy bien la presentación, ¿verdad?, para poner dentro de la presentación algunos mensajes clave que te brinden como la señal de que aquí debo incorporar esta historia o aquí debo agregar esto, pero que esa historia o ese detalle o esa anécdota que le vaya a aportar color o que le vaya a aportar o a humanizar los datos no esté dentro de la diapositiva. ¿Sí me explico? O sea, como que por decirte algo que yo en este momento tenga aquí escrito como caso de Ana María. Entonces, no bien escrito el caso de Ana María, pero, ¿verdad?, yo tengo la referencia entonces digo, ah, en este momento donde yo tengo que contar cómo fue la recepción que tuve con la compañera Ana María cuando hice la auditoría y los resultados y cómo eso se transformó en un mejor desempeño. Estoy inventando. Entonces, para mí, mi sugerencia sería agregar anécdotas, historias que humanicen los reportes que son mucho de datos, ¿verdad? Pero no poner las historias dentro de las diapositivas sino más bien palabras claves que te recuerden que en ese momento puedes incorporar esa historia para facilitar la exposición. Y, obviamente, pues sí, habrá algunos datos que es necesario leer porque tampoco vamos a correr el riesgo de olvidarnos de ellos o de mencionarlos mal o demás. Entonces, creo que hay algunas exposiciones en las que hay necesariamente que respetar eso. Pero yo sí sugeriría historias, anécdotas, algunas palabras claves dentro de las diapositivas para recordar ciertas cosas sin que eso necesariamente esté todo desarrollado en la diapositiva para que no sea necesario leer. Excelente, muchas gracias. Floride, también tenemos varias preguntas que me parece que van sobre la misma línea. Entonces, te las voy a comentar y vos me indicás si respondes esto en este momento o viene más adelante en la presentación. Nos están preguntando acerca de cómo prepararse cuando hay poco tiempo, cómo se puede mejorar el tono de voz, cómo se pueden utilizar los ademanes y cómo se puede además moderar la velocidad cuando se empieza a hablar y se pone nerviosa la persona y entonces se empieza a hablar más rápido. Ok, vamos a ver, cuando hay poco tiempo yo esperaría que si hay poco tiempo de preparación sea un tema que te lo están pidiendo porque sos un experto en el tema. Ok, o sea, sos como el experto del departamento o la persona que implementó la investigación o la persona que preparó el informe, entonces hay poco tiempo para prepararse pero vos conoces el tema. Entonces, si conoces el tema yo creería que uno se puede respaldar en una breve presentación con algunos datos y una anécdota o una historia tipo story tale. Entonces, no es necesario tantísima preparación y tantísimo entrenamiento porque ya tenemos un background que nos respalda, ¿verdad? Que fue que nosotros fuimos quienes hicimos el trabajo. Por ejemplo, a mí me pasó cuando me correspondió la defensa de la tesis de licenciatura lo que teníamos creo que eran 10 minutos para defender la tesis y honestamente yo estaba aterrorizada porque era una investigación que me había tomado un año, había hecho muchísimo trabajo, qué sé yo, hasta que yo dije, o sea, pero yo fui la que hice la investigación, ¿qué me pueden decir los profesores o los lectores de la tesis? ¿Qué me podrían preguntar que yo no sepa si yo fui la que hice la investigación, si yo fui la que desarrollé las herramientas, si yo fui la que hice el análisis de datos, si yo fui la que redacté el contenido? O sea, si soy la experta en el tema no necesito tanta preparación siempre y cuando tenga este conocimiento base lo único que hago es hacer una pequeña presentación, poner unos datos clave, los más impactantes, digamos, compartir alguna anécdota, alguna historia y listo. Y que las personas me hagan sus consultas y yo los voy a poder resolver a partir de mi experiencia y mi conocimiento previo a la chart. sobre el tono de voz creo que no estoy segura de si eso se va a desarrollar más adelante pero yo diría que la voz se entrena. ¿De acuerdo? Entonces lo mejor es tal vez aquí voy a adelantar lo mejor es muchísimo leer en voz alta. Leer en voz alta, leer en voz alta. Cambiar la velocidad, el ritmo, el enfoque que yo le quiero dar a la voz. ¿De acuerdo? Una vez y otra vez y otra vez. Podemos leer el mismo texto y decir esta vez lo voy a leer como si estuviera enojado. Leemos el texto como si estuviéramos enojados y la siguiente vez voy a leer el mismo texto como si fuera un entorno apacible zen de meditación y lo vas a leer de esa manera. Y la siguiente vez lo vas a leer un poquito más comercial, un poquito más, ¿verdad? Como más movido, qué sé yo. Y vamos a ir variando y esto únicamente se logra con entrenamiento. Es decir, las personas que hacen por ejemplo locución profesional pueden agarrar un mismo texto de un anuncio y ponerle distintos propósitos detrás de la voz. ¿Verdad? Y lo logran porque han entrenado la voz. Entonces, el timbre de voz no cambia. Esa es nuestra identidad. Es como nuestra firma. El tono de voz sí puede cambiar. Es como cuando uno está enojado. Cuando uno está enojado uno no habla igual que siempre, ¿de acuerdo? Uno cambia el tono de voz y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Absolutamente. Entonces, para mejorar el tono de voz, entrenando, entrenando, entrenando. Uno de los tips es leer en voz alta y cambiar el propósito o el enfoque y el tono de voz aunque sea el mismo párrafo. Y otro de los tips es sobre todo para mejorar la dicción. Eso ayuda mucho con el tono de voz. La dicción es la correcta pronunciación de las palabras por completo. Entonces, leer trabalenguas es un muy buen tip. Y lo otro es leer en voz alta pero exagerando los movimientos de la boca. Eso lo hacen los locutores todo el tiempo en su entrenamiento. Eso ayuda muchísimo a entrenar la voz para poder modificar el tono y mejorar la manera en que pronunciamos porque hay personas que pueden tener, no sé, les puede costar las palabras que tienen ceseo, por ejemplo, le ponen a las palabras y es inconsciente. o hay personas que no le ponen la D al final, dicen como verdad. Entonces, cuando queremos mejorar esas cositas, la única forma es entrenando. ¿Y cómo utilizar los ademanes? Eso es una muy buena pregunta porque yo hago muchísimos gestos cuando expongo. Creo que eso depende de qué tan cómodos o cómodas nos sintamos en el escenario y con el tema que estamos trabajando. Mi sugerencia es no exagerar, no hacer demasiados movimientos con las manos pero tampoco dejar las manos así. ¿De acuerdo? Cuando hacemos demasiados movimientos con las manos distraemos, generamos ruido y cuando las dejamos así nos vemos como una persona que está haciendo, que está conteniéndose, que no está compartiendo el mensaje con absoluta claridad y transparencia. La velocidad al hablar. Si usted, Tamara, logra descubrir cómo controlar la velocidad al hablar, me lo comparte porque yo hablo rapidísimo todo el tiempo. Lo único que yo diría es hablar y grabarse, hablar y grabarse, hablar y grabarse y ensayar o practicar como hemos venido viendo antes de dar una exposición porque eso nos ayuda a decir ok, creo que aquí corrí, creo que este tema me pone nerviosa, entonces voy rapidísimo y ni yo misma me entiendo. Y por supuesto que por ejemplo esto que les decía de hacer la exposición frente a un grupo de amigos o de conocidos nos ayuda porque las personas nos van a decir si estamos hablando muy rápido o no y entonces vamos a poder corregir. pero solo sobre la marcha y con la práctica. Creo que ya resolví todas o no? Sí, si gustas continuamos. Ok, muy bien, entonces bueno, escribimos el guión y nos grabamos en el teléfono, de acuerdo. A ver, luego de que nos escuchamos y nos damos nuestro propio feedback para mejorar y hacer algunos ajustes, entrenamos frente al espejo y luego damos la charla frente a una audiencia cautiva de confianza y también otra sugerencia es ver algunos oradores. A mí me sirve mucho cuando veo, por ejemplo, personas en política dando discursos o las personas que dan los TED Talks, las charlas TED que están en internet que ayudan muchísimo a entender cómo esta gente logra en 15 minutos posicionar mensajes súper interesantes que pueden incluso inspirar a su audiencia a transformar hábitos o demás. Entonces, bueno, estos son algunos de los tips que yo compartiría para que podamos aprender y mejorar sobre cómo hablar en público. Los minutos antes de la charla son claves, de acuerdo, porque a veces uno entrenó un montón, pero cuando ya uno llega al lugar de la reunión y ve esa cantidad de gente esperándole y ve a los compañeros de trabajo o ve al jefe o ve a los padres de familia y uno ve al papá de uno o a la mamá de uno que uno se pone súper nervioso a veces con eso o así y te das cuenta de que esto es en serio, voy a hablar en público, me voy a parar ahí frente a la gente a compartir este mensaje y me estoy poniendo nervioso. Entonces, aquí hay algunas técnicas que son muy efectivas. Una es la respiración 444. Y aquí les voy a pedir a ustedes que lo ensayen conmigo. Es muy sencilla. Si están sentados, súper bien, nos vamos a sentar con la espalda puesta en el respaldar. Ojalá, no, no, no quiero que nadie se vaya a caer. Entonces, como recta, como apropiándose de la espalda en una buena posición, con los pies puestos sobre el piso, o sea, bien enraizados, completamente puestos sobre el piso, la planta del pie. Las manos las vamos a poner sobre las rodillas, ¿de acuerdo? Y vamos a respirar de la siguiente manera. Vamos a inhalar durante cuatro segundos, a sostener el aire durante cuatro segundos y a exhalar durante cuatro segundos. Esta es una respiración que pretende que llenemos la pancita de aire, así como los bebés cuando están durmiendo, que inflan la pancita, la sostenemos cuatro segundos y luego con la misma nariz exhalamos durante cuatro segundos. Volvemos a hacerlo, inhalamos durante cuatro segundos, sostenemos durante cuatro segundos y exhalamos durante cuatro segundos y no vamos a pensar en más nada que nuestra respiración y contar. Uno, dos, tres. Uno, dos. No vamos a pensar en la charla, no vamos a pensar en la gente, no vamos a pensar en el estrés. Vamos a utilizar esta respiración para venir al momento presente, enfocarnos en lo que tenemos y regular nuestro sistema nervioso. Porque si no, vamos a salir a dar la charla corriendo, vamos a ponernos nerviosos, se nos van a olvidar algunas cosas y se va a notar. Entonces, lo más importante es volver a nuestra respiración y al momento presente a través de esta respiración. Lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pueden cerrar los ojos para que se sientan más cómodos, ya lo saben, los pies, la plantita del pie sobre el piso bien puestos, las manos sobre las rodillas rectos, así bien colocados de espalda y vamos a respirar llenando la pancita y luego a exhalar por la nariz siempre, ¿de acuerdo? Vamos a inhalar. Uno, dos, tres, cuatro. Sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos. Uno, dos, tres. Inhalamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos por la nariz. Uno, dos, tres. Todas las veces que sea necesario. A veces vamos a salir a hablar en público y estamos sentados ahí y estamos rodeados de gente y no sabemos qué hacer. Bueno, podemos ir un momentito al baño si tenemos el chance de hacer esta respiración o ahí mismo donde estamos sin cerrar los ojos nos concentramos únicamente en la respiración, en respirar y contar. Inhalamos durante cuatro segundos, sostenemos durante cuatro segundos, exhalamos durante cuatro segundos. Me pueden poner en el chat si ya habían escuchado de esta respiración, si les sirvió. Es para venir al momento presente y regular el sistema nervioso para que eso no nos afecte el miedo o los nervios por salir al escenario. Me pueden ir poniendo en el chat si les sirve, si lo hicieron, si no lo hicieron, si lo entendieron. Es bastante sencilla y yo creo que ayuda muchísimo como a tomar perspectiva del momento presente. No había escuchado sobre eso. La respiración es la mejor manera de venir al momento presente y esto toma segundos, chicos y chicas. O sea, pueden hacerlo tres, cuatro, cinco veces y no les va a tomar demasiado tiempo y los va a regular. ¿De acuerdo? Nada más que ahorita estoy relax. Me imagino ya con un ataque de nervios lo calma uno. Exactamente. Si te calma. No vamos a pensar en la charla, no vamos a pensar en si entrené, si no entrené, si me sé los datos, si se me va a olvidar, si mira que vi a tal persona en la audiencia y yo no me lo esperaba. No. Vamos a pensar únicamente en el momento presente y la respiración. Después, vamos a visualizar un resultado positivo. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos negativos a la charla, ya estamos, ¿verdad? Como fracasando de antemano. Vamos a visualizar que exponemos bien, que lo hacemos de manera correcta, que la gente nos aplaude, que la audiencia lo entiende. Yo sé que esto puede sonar muy hippie, pero es real. O sea, prepararse la noche antes, sentarse, y visualizar que vamos a dar la charla y que lo vamos a hacer bien y visualizarlo ojalá en la mañana también antes de ir a la presentación y visualizarlo minutos antes. Algo muy sencillo. Me veo a mí misma sobre el escenario compartiendo la charla. No solamente lo visualizo, sino que lo integro. Siento que ya estoy ahí y me siento cómoda y me siento tranquila y me siento plena y tengo conocimiento del tema y yo preparé la exposición y yo tengo suficiente manejo de los mensajes y puedo hacerlo bien y el resultado va a ser el adecuado. Las palabras de afirmación. Esto yo lo hice para mi tesis. Lo que les decía antes. Empiezo a decir yo preparé este contenido, yo manejo el tema. No son palabras de afirmación hippies, de soy la mejor expositora, soy una charlista de primer nivel, no, no. Son palabras de afirmación de yo manejo el tema, yo me preparé lo suficiente, yo soy una buena presentadora en público, yo sé expresarme correctamente, yo conozco a la audiencia, la gente le gusta cuando yo hablo en público. Este tipo de afirmaciones que se sientan reales y que validen que efectivamente yo me he preparado lo suficiente y soy la persona correcta para exponer este tema frente al público. Y luego una sugerencia es no meter información nueva o querer cambiar el guión a destiempo porque eso pasa mucho. Hay gente que ha entrenado durante meses o semanas incluso maneja el tema, ya tiene preparada la exposición y precisamente el día antes o incluso la mañana antes se pone a decir uy no, yo me acuerdo que salió una estadística nueva, debería meterla, uy no, pero es que yo dije que iba a hacer y empiezan a cambiar el guión. Eso no lo recomiendo hacer porque para eso ya nos preparamos y manejo, o sea, si hay una estadística, un estudio que salió, bueno, deberíamos leerlo y tenerlo aquí por si alguien nos pregunta, pero no cambiemos el fondo de la exposición cuando nos queda poco tiempo porque eso nos va a desestabilizar y nos va a generar muchísimo más nerviosismo, entonces mantenernos sobre lo que ya hemos preparado y tratar de hacerlo lo mejor posible. Hasta aquí todo bien, estoy contra reloj, entonces ahí me pueden ir poniendo en el chat si van entendiendo esto es para los minutos antes la respiración, los minutos antes puede ser unos minutos de verdad antes de la exposición o incluso el día antes respiración, visualización consciente de un resultado positivo, palabras de afirmación que no suenen a mentiras y no meter información nueva o cambiar el guión a destino. Durante la charla, ok, controlar el lenguaje corporal, no moverse en exceso ni estar como estatua, ya lo hemos venido hablando, una postura abierta, segura, hacer movimientos naturales, si nosotros naturalmente no somos una persona que nos movemos demasiado, no intentemos hacerlo en el escenario solo porque vemos que otras personas se mueven más, seamos nosotros y nosotras mismas con autenticidad, la gente que nos conoce va a saber que así somos, de acuerdo, es importante conocer ojalá de previo cuál va a ser el escenario, si el escenario nos va a permitir caminar, si vamos a estar sentados a la hora de dar la charla o si vamos a estar de pie, lo que les decía sobre si mi rostro refleja de manera muy transparente lo que pienso o lo que siento, todo esto lo vamos a tomar en consideración al momento de dar la charla pero en general es un lenguaje corporal que sea natural para nosotros. El contacto visual, es importante ver a la audiencia pero no les recomiendo solamente a una persona, les recomiendo estar, no así, ¿verdad? Pero les recomiendo estar viendo entre la audiencia, hablar, vemos para allá algunas personas, no necesariamente nos vamos a enfrascar en una persona o enfocar en una persona porque incluso la podemos poner nerviosa pero sí mover nuestra vista entre la audiencia y hacer contacto visual, ¿verdad? Vamos a ver que quizás algunas personas hagan gestos o aplaudan o están cuchicheando, vamos a mover la vista y vamos a generar contacto visual, no con una persona en específico pero sí con la audiencia en general. La imagen personal es de acuerdo a la ocasión, lo que preguntaba una persona ahora en el chat, no usar joyas en exceso, bisutería, aretes o así que distraigan, ni ropa con estampados excesivos porque eso genera ruido, ruido que son como cositas que vienen a ensuciar el mensaje que puede ser que las personas terminen prestándole más atención a que yo andaba a unas pulseras que suenan campanitas cada vez que hablo y eso les distrae y no escucharon el contenido de la charla. Entonces, ropa sencilla, ojalá sin estampados, sin logos, a menos de que sea una charla patrocinada, es mejor una ropa sin un logo, sin estampados excesivos, sin joyas que generen ruido o que distraigan la atención de las personas. Y cositas muy básicas, las uñas bien limpias, tener zapatos y ropa cómoda, sobre todo, por ejemplo, he visto personas que van a exponer en un escenario que es de madera y que la madera tiene como, ¿verdad?, estos espaciecitos y van con un tacón así muy finito y el zapato se les mete, ¿verdad? Entonces, eso obviamente va a impactar el desarrollo de la charla. Entonces, en lo posible, investigar cómo es el escenario y llevar ropa y zapatos con los que nos sintamos cómodos o cómodas. Ojalá ropa y zapatos que ya hayamos utilizado y que sabemos que tienen ese impacto sobre nosotros de, ah, me siento bien con esto y que no generen ruido por los colores o los logos o demás. Sobre la voz, es importante variar el tono y el ritmo de las palabras. Cuidado con el sarcasmo y las bromas, ¿verdad?, porque a veces uno hace bromas que cree que la gente va a entender y no pasa o a veces, dependiendo de la audiencia, incluso pueden ser tomadas como ofensivas o fuera de lugar. Entonces, por eso yo les decía al principio, saber quién va a estar en mi audiencia, perfilar ese público-métrico. Ojo con hablar demasiado rápido, lo que decíamos hace un ratito, ¿verdad? Esto se arregla con el entrenamiento y manejando los nervios. Generalmente, cuando uno habla muy rápido es porque está un poquito nervioso o nerviosa. Entonces, bueno, esto es el momento de dar la charla. Algunas otras cosas que podemos hacer, usar pausas efectivas. Eso que es, es apropiarnos del silencio. No es que nos vamos a quedar en silencio un gran rato ahí, pero, por ejemplo, si acabamos de compartir un dato que es impactante, podemos guardar un silencio así muy, muy breve para que la gente integre la información. O si estamos compartiendo algo y queremos ver cómo reacciona la audiencia, podemos guardar un momentito, una pausa de silencio. Son pausas efectivas. Interactuar con la audiencia, para eso sí, yo les digo, hay que saber leer si la ocasión se presta. Con interactuar me refiero a permitir que la gente haga preguntas o hacerle yo preguntas y ver si la gente responde, probar que tanta atención está poniendo la gente. Si yo veo que la gente está cuchicheando mucho, levantándose y yéndose, o si están distraídos, o si están muy cansados, por lo que hablábamos inicialmente sobre la hora en la que me corresponde a mí dar la charla, es mejor medir si puedo hacer estos juegos y dinámicas e interacciones o me los reservo y en esta ocasión no los hago. Y por último, lo que les decía, ser una persona auténtica y mostrar pasión por el tema, porque cuando uno siente pasión por un tema, cuando uno le gusta, eso automáticamente genera una energía expansiva y la gente se va a identificar, es como, ey, qué chiva, cómo habla ella, ey, se le nota que le encanta este tema, me gustó muchísimo cómo se expresó. Y también entender que uno no le cae bien a todo el mundo, entonces siempre vamos a encontrar personas que van a resonar con nuestro mensaje y personas que no lo van a hacer. Posterior a la charla, ¿verdad? Algunas recomendaciones, pedir feedback, pero chicos y chicas, vamos a saber a quién pedirle el feedback, porque a veces uno da una charla y después va y le pregunta a la compañera que toda la vida le ha tenido envidia y le ha serruchado el piso y uno va y le dice, ay, ¿cómo lo hice? Apenas para que te muela y te diga que, ay, no, terrible, no vieras cómo se vio, no, 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 no. Hay que saber a quién pedirle este feedback, que sea un feedback honesto, que te sirva para construir una mejor versión de voz como expositor o expositora. Después de ser posible, si se grabó el evento, es importante tener la valentía de ver la grabación para poder hacer ajustes a futuro. O incluso, si no se estaba grabando el evento, puede ser que uno le diga a un amigo o a una amiga que estaba en una buena posición en la audiencia, o serías tan amable de grabarme con tu celular cuando yo vaya a hablar y después me pasas el video. Y nada más, vemos la grabación y decimos, mira, si aquí como que hable muy rápido, este movimiento que hice, aquí casi me caigo caminando en el escenario, mejor no lo vuelvo a hacer. Hacer un listado de estas lecciones o áreas de mejora e incluso es posible seguir ensayando en casa para hacer esos ajustes. Y también ser muy como abrazar estos logros, ¿no? Como reconocer que la Flory, la María, el Carlos, el Pablo, que éramos hace un año, sentía un pánico terrible por hablar en público, no podía hacer este tipo de expresiones o de discursos y ahora lo está haciendo mejor y cada día lo va a hacer mejor porque es un proceso y únicamente se logra entrenando y implementando e implementando estos ajustes, estas mejoras, estos tips en la vida real. Y muchas gracias, de verdad que para mí ha sido un honor estar hoy aquí, la invitación es a reconocer que todas las personas tenemos una voz propia y una historia que contar y que solo debemos aprovechar los espacios. Ahí me decís, Iba, si hay alguna consulta o duda o si a alguien le pidió algo pendiente. Gracias, sí, tenemos algunas preguntas que nos habían compartido en el chat, nos preguntan qué opinas acerca de comer goma de mascar o algún caramelo mientras se expone que si puede ser contraproducente. Sí, definitivamente no hay que tener confites ni chicles ni nada en la boca cuando se está haciendo una exposición. Ahora, hay un par de sugerencias más. Hay gente que le dice a uno que se coma un chicle o un confite antes de exponer. Esto puede generar saliva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno va a sobresalivar y, o sea, te sacas el chicle, lo tiras ahí, vas a exponer y vas a estar. Entonces, mejor no. ¿De acuerdo? Ni chicles ni confites antes de la exposición porque generan saliva, ¿verdad? Y la otra sugerencia es tener agua pero agua natural. No agua fría porque el agua fría afecta las cuerdas vocales y a veces incluso genera tos. Entonces, es mejor agua natural, cero chicles, cero confites, nada más agüita y luego yo sí, cuando era locutora de radio yo sí hacía esto, compraba los benditos confites estos o ritone ¿verdad? Y si tenía problemas de tos o de garganta me los comía unas horas antes o el día antes de la charla para que me ayudara con la garganta. Pero entonces la sugerencia es mientras las estamos exponiendo nada de chicles ni confites en la boca ojalá no comerlos minutos antes de la exposición porque te van a generar saliva y tomar agua natural no agua fría ni gaseosas ni nada por el estilo porque pueden afectar la voz. Excelente, muchas gracias Florita. También nos comentan acerca de cuando se van a mencionar fechas y años y se debe decir la fecha completa. Entonces ponen por ejemplo año 2024 o se puede decir año 24 ¿cuál es la manera correcta? O sea nunca me lo había cuestionado pero yo creo que decir el año completo sí. Muy bien también en relación a lo que mencionaba sobre la la vestimenta nos nos comentan acá en el chat que en algún lugar también la persona vio que los tonos de color son importantes y nos preguntan que para romper el hielo voy a agarrar confianza si les puedes dar como algunos tips. Ok, sobre los tonos de color hay dos cosas que uno puede considerar. Uno que a mí me pasó si vamos a dar una charla en un lugar donde hay un branding muy claro o sea como los colores de la marca los colores con los que va a estar la decoración muy claro y uno lleva los colores de la competencia puede generar ahí un leve conflicto se los digo porque yo era reportera cubría las elecciones y me acuerdo una vez que fui a un evento una conferencia de prensa del partido liberación nacional y yo fui con ropa roja y azul yo no era de la unidad social cristiana necesariamente pero digamos que eso generó verdad y yo estaba yo tenía que hacer una pregunta públicamente y demás entonces en lo posible tomar en cuenta como los colores de la marca si es un evento patrocinado o organizado por una empresa en específico y lo segundo es considerar si el como te digo como el escenario tiene un un background tiene como un espacio atrás que tiene un color porque por ejemplo si vamos a si ustedes son voceros o voceras de una empresa y están invitados a una entrevista de tele muchos de los escenarios de los estudios de tele tienen detrás una pared verde ¿de acuerdo? la pared verde es porque después sobre eso se monta se hace toda la producción se edita y se monta como el escenario ficticio o sea ponen ahí un cuadro una que se yo sillones pero eso no existe eso es montado por computadora es decir en la vida real ustedes van a llegar al estudio y lo que van a ver es una pared verde con las sillas a mí me pasó también yo una vez fui a una actividad de estas ¿verdad? en un canal de televisión local pequeñito y yo no sabía que tenían pared verde y llevé una blusa verde entonces lo que pasó es que al momento de editar cuando ellos editaban sobre el video lo que ellos ponían se reflejaba en mi ropa como si mi ropa fuera parte de la pared entonces esas son las sugerencias simplemente llevar ojalá colores que vayan alineados con el branding de la empresa o del evento y preguntar si es un evento que está televisado por ejemplo o que es un Facebook Live en un estudio o algo por el estilo si van a tener pared verde para no llevar ropa color verde y también en algunos escenarios se ve mal ir vestido de negro entonces es mejor como preguntar ¿verdad? si hay algún código de vestimenta específico para el evento o si hay alguna característica o condición del estudio del escenario en el que vamos a estar que pueda afectar sobre los colores de la ropa ¿y cuál era la otra pregunta? esa era la pregunta ah bueno sobre los colores los tips para romper el hielo y agarrar confianza ok como para empezar me imagino yo para empezar la charla yo creo que un saludo amigable conectar con alguna persona en la audiencia con la que tengamos ojalá un vínculo de confianza es decir si yo voy a dar una charla y hay un compañero mío un colega ¿verdad? con quien yo tengo charla puedo conectar visualmente con esta persona y empezar a hablar dirigiéndome dirigiendo la vista o el contacto visual con él o ella porque eso me va a generar a mí mentalmente un escenario conocido y hacer un saludo amigable y darnos chance también a veces uno empieza muy nervioso muy nerviosa y ya después conforme se va desarrollando la charla te sentís más cómodo y puedes ser vos mismo excelente te comparto ya la última pregunta nos dicen que les gustaría saber qué hacer cuando más bien los nervios les seca la boca agua natural sí agua natural tal vez pasarse un de estos como ¿cómo se llama? que no son labiales un bálsamo ajá un bálsamo y agua natural es que si te digo que que comerte un chicle o algo así te va a generar saliva tampoco o sea porque la idea no es pasar de un problema al otro sino agüita natural y tal vez el bálsamo y tratar de regular los nervios con respiración excelente muchísimas gracias no tenemos más preguntas por ahora Flor y te agradecemos mucho compartir este espacio con todas las personas que nos acompañaron hoy esperamos que todos estos tips les sean de mucha utilidad muy bien para continuar quisiera hacer la entrega Flor de este certificado de agradecimiento por compartir con con nosotras este día la charla dominal escenario técnicas para hablar en público muchísimas gracias gracias a vos iba y a todo el equipo de la universidad castro carazo me parece que todas las charlas de esta serie de eventos que están organizando son muy valiosas agregan muchísimo valor práctico verdad que la gente realmente pueda implementarlo y ojalá que les haya servido esta esta conversación de hoy porque por lo menos lo que yo les compartí de verdad yo lo he implementado sé que funciona y también he pasado por momentos en los que me he sentido muy nerviosa por tener que hablar en público frente a ciertos frente a ciertas personas entonces es natural es decir es natural que uno no siempre se sienta cómodo o cómoda hablando frente a una audiencia pero también es natural recurrir a ciertas técnicas que te hagan volver a tu centro y reconocer que vos sos la persona adecuada para hablar sobre esto porque sabes de lo que estás haciendo excelente muchísimas gracias bien les contamos que al chat les estamos dejando un enlace acerca del evento del día de hoy para que nos puedan compartir sus opiniones y bueno el formulario de evaluación no toma más de unos minutos llenarlo así que les agradecemos lo puedan completar también les queremos invitar a nuestra próxima charla Toribet nos va a estar acompañando en este espacio también esta charla se llama de la idea a la acción cómo crear producir y publicar tu propio podcast si este es un tema de su interés les invito a inscribirse también estamos compartiendo este enlace y bueno aquí van a encontrar toda la información necesaria si ustedes ya venían con la idea de cómo introducirse a este mundo acá van a encontrar todas las respuestas así que les motivamos a acompañarnos este jueves a las 6 de la tarde iba yo también quisiera decir que esta charla sobre el podcast está pensada para gente común o sea para gente como nosotros no para no para gente que tenga necesariamente formación en locución o en periodismo o así sino personas que les guste hablar que se sientan cómodos que sean expertos en un tema y que digan uy cómo me gustaría compartir este conocimiento a través de una plataforma cómo tener mi propio podcast entonces está muy aterrizada la charla básicamente es para decir cómo planificar la producción de un podcast y cómo llevarlo a la realidad y cómo tal vez promocionarlo a través de redes y eso entonces es para gente que simplemente quiere impulsar su marca personal o su negocio a través de este de este formato excelente muchas gracias muy bien contarles que esta semana también tenemos dos actividades más las que estamos comentando también dos actividades que van a ser este sábado 20 de julio centradas en habilidades para la empleabilidad así que les invitamos a revisarlas y inscribirse si tienen interés estas dos actividades son presenciales por lo que es limitado para que también lo concierne muy bien finalmente agradecerles a todos y a todas por su puntualidad y su participación el día de hoy esperamos que nos puedan acompañar en próximos espacios de aprendizaje que tengan muy bonita noche